Música Mami me tienes juzgado, si Si fuera la gurú me tuviese parqueado Dando vueltas por el condado contigo Siempre le va a estar Tú no eres mi señora Pero toma cinco mil Gastón en Sephora Y putón ya no cubre en Pandora Como piscina los que perfora Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a nadar el hondo Si por mí te lo pongo De septiembre hasta agosto Y me sin cojones Lo que digan tu amiga Se nota cuando me vas Ay, donde no has llegado Sabes que yo te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi bebé Y de nosotros quién va a hablar Si no, no te damos No, no me pongo Yo, mi bebé No, no te vises que me descanse Yo, yo, mi bebé No, no te vesa No, no te vayas No, no CMS